Yo te escucho nombrar a Daniel y pienso, bueno dijiste recién, 30 años que convivís con él. ¿Qué significa Daniel Scioli en tu vida? Todo, es todo. Por eso, si hay algo que Daniel tiene, es una persona tan sólida, tan firme, tan contenedora. Para mí ha sido siempre un gran respaldo, por eso yo me he animado a hacer, a trabajar, me he dado siempre la libertad, siempre ha querido que me desarrolle. Y es lo que a mí me encantaría poder transmitirle a la gente, que sienta esa misma tranquilidad que yo siento hace 30 años, que la pueda sentir toda la gente, porque Daniel sabe cómo hacer las cosas. Es una persona con una voluntad y con una fortaleza tremenda, con una sensibilidad, porque obviamente que también Daniel ha sido empresario, ha sido deportista, como decíamos antes, antes de su vida como político. Entonces, sabe que obviamente tiene que ayudar a los empresarios a que creen más trabajo, pero también tiene que proteger a los trabajadores. También tiene que cuidar todo lo que la gente ha logrado en estos años. Y él es muy consciente de lo que significa este momento de la Argentina y también sabe lo que todos los argentinos queremos hacia adelante. ¿Cómo toman ustedes la prensa por un lado y las redes sociales por el otro? Bueno, a mí te digo, el tema de las redes sociales me está costando poco por mi generación. Yo digo que agarra a los chicos, viste, y la manejan fenómeno. Pero es tremendamente importante las redes sociales hoy en día. De hecho, bueno, ayer estuve visitando las sedes de Facebook, grabé un videíto y fue impresionante cómo se reprodujo. Y ahora estábamos haciendo lo mismo acá en Pasión de Sábados. Hoy la red, te digo, hoy mucha parte de la militancia pasa por las redes sociales. Así que le pido a todos los que confíen en Daniel y quieran que Daniel sea presidente el 22, que nos acompañen a defender lo que se viene haciendo y también a hacer fuerzas para el futuro maravilloso que tiene la Argentina y que Daniel sabe lo que tiene que hacer. Justamente te íbamos a decir, ¿no? A todo nuestro público que es tan fiel después de tantos años que le dijeras algo, pero creo que, bueno, las palabras están de sobra porque lo acabas de hacer. Entonces nos queda preguntarte... Y el rol, ¿no? De ella como mujer, como primera dama. ¿Cómo te ves? Yo acompañando a Daniel y estando cerca de la gente, ayudando en todo lo que pueda ayudar. Ahora, bueno, cuando a partir del 10 de diciembre, que empieza una nueva Argentina, empieza un nuevo presidente, empieza un nuevo gobierno, también para mí va a ser un gran cambio porque después de 8 años yo estoy trabajando en la fundación del Banco Provincia, pero cuando Daniel deje de ser gobernador también voy a dejar la fundación. Y eso, la verdad es que... Ay, sí, me imagino, después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo y de recorrer todo el país, sí cuesta, cuesta un poquito porque uno piensa que... Viste que uno piensa y dice, el otro lo hará como yo, che, yo que yo... Viste que pasa eso. Porque la verdad que la necesidad está y, bueno, me parece que lo que hace la fundación justamente es eso, ¿no? Yo se lo digo siempre cuando presentamos las notas, donde la gente los necesita y me parece que eso es lo importante, que es lo que la gente quiere escuchar. Sí, pero tengo toda la fe que si la gente acompaña a Daniel y lo elige como presidente ahora el 22 de noviembre, voy a poder seguir ayudando y voy a poder aplicar también toda esta experiencia, todo este aprendizaje que para mí fueron estos ocho años y voy a estar para ayudar en lo que sea porque realmente, si vos estás en ese lugar, que es un tremendo privilegio porque también estás de alguna manera representando a la Argentina y por eso yo quise recorrer y conocer cada rincón y ver qué se necesita, qué falta. Hablando de rincones de nuestro país, vos sabés que la cumbia la baila toda la Argentina. ¿Vos bailás cumbia? No te voy a hacer bailar cumbia, te quiero saber. La bailo me encanta. Te gusta, te gusta. No la bailo como veo que la bailan las bailarinas acá. Las bailarinas, claro. Tremendo, tremendo. ¿Alguna tenés como si preferida? ¿Y? Bailar cuarteto, cumbia, santafecina, norteña. Yo te veo un poco, ¿no? No sé. No, la cumbia me gusta, por supuesto. Bueno, Santa Fe, vos sos de Santa Fe, así que... Bueno, Karina, tengo que nombrar a mi tocaya, por supuesto. Karina, la princesita, a la nueva reina también. A la reina Ángela Leiva, claro. Y la voz que tiene, tremenda Ángela Leiva, tremenda, tremenda. Así que, y además, buenísima. Sí, aparte, vos viste que escuchás la cumbia. Es una fiesta. Y que de paso, bueno, quiero agradecer muchísimo a los hermanos Serantoni, porque la verdad que también nos vienen acompañando y vienen haciendo un trabajo extraordinario. Así que, muchísimas gracias. Como a toda la gente de Pasión de Sábados, que lo vemos con Daniel todos los fines de semana. Bueno, le mandamos un beso muy grande. No sabemos dónde está, porque él también arranca en un lugar y termina su día. Pero le mandamos un beso muy grande a Daniel Scioli. Gracias por estar con nosotros, Karina, de verdad. Gracias por visitarnos. Muchas gracias, Karina. Y aguante la cumbia. Aguante la cumbia. Vamos todas.